Estamos hoy en la EPET número 2, Escuela Técnica, recibiendo 279 netbooks para estudiantes de primer y segundo año. Mañana es el día que vamos a hacer la última entrega. En Formosa Capital va a ser en la EPET 33 Ramón Carrillo. Ahí vamos a finalizar la última. ¿Con eso se termina el universo de estudiantes? ¿De qué cursos y qué cantidad aproximadamente? Con eso estamos en condiciones de decir que todos los estudiantes del ciclo básico recibieron equipamiento. Porque tenemos que recordar que el año pasado recibió segundo año 2022. Entonces ahora recibe primer y segundo año 2023 y se completa el ciclo básico para todas las escuelas secundarias de la provincia. Ahora lo que no se puede decir, profesora, si esto va a continuar. Y desde el momento en que afirman de que no va a haber contratos y nosotros, todo el equipo técnico es contratado por programas nacionales, imaginamos que no va a continuar. ¿Esto viene a perjudicar directamente a los estudiantes, a los jóvenes? La verdad que, como el nombre indica, conectar igualdad, lo que hace es, le da un punto de partida igual a todos los estudiantes. Sin importar su condición social, recibe un equipamiento, el mismo equipamiento y todos tienen igualdad de oportunidades. También hablamos de equidad territorial porque así como estamos entregando hoy acá en Formosa Capital, están recibiendo en la EPS 9 de Palo Santo, están recibiendo también en Clorinda, en distintas zonas de la provincia porque hay presencia territorial. Nosotros somos un equipo que está distribuido en toda la provincia. Es un momento muy esperado por la familia, es la entrega de la NEDU para primero y segundo año. Están acá de muy temprano, desde ayer que estamos organizando para poder hacer la entrega lo más rápido posible. Hasta ahora todos dentro de la normalidad. La familia está contenta, los alumnos contentos también. Imagínense recibir un equipo de esta envergadura y con este costo gratis. Gracias. 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 Gracias.